Es la hora de la caminata de Boris en el parque. Él espera tranquilo para que Sofía le coloque la correa e inicie en el recorrido. Parece un panorama como de película, pero la realidad es que esta conducta es el resultado de seis meses de entrenamiento. Al principio me jalaba, tiraba, quería oler todo, ver perros, ver gente, entonces ahí pedí ayuda. La primera persona que se disciplina es la primera persona que uno se educa, sabe qué hacer y qué no hacer. Eso es sumamente importante, primero entender para qué es la correa y cómo se tiene que usar. Es importante usar correa porque realmente cuando nosotros estamos con nuestros perros en exteriores tenemos que protegerlos de cualquier situación que pueda ser peligrosa para ellos. Pueden cruzarte una calle, pueden ver algún estímulo, digamos otro perrito, otra persona que quieran ir a saludar. Si yo no tengo correa, las emociones van a venir de otros estímulos, van a venir de fuera. Entonces, ¿qué va a aprender el perrito? A aprender a desobedecerme. Se recomienda una correa de tela o de un material resistente que no exceda los dos metros de longitud y que el clip sea de buena calidad para que no se zafe. Con respecto al agarre, coloque su dedo gordo dentro del lazo y recoja la correa. Déjela lo suficientemente floja para que el perro camine con comodidad. ¿A qué distancia debe caminar el perro de su dueño? Está la creencia de que el perrito tiene que caminar pegado a nosotros, que no puede hacer absolutamente nada. Y eso es un perro obediente, es un paseo perfecto. Nada más lejos de la realidad. Un perro ande adelante, que el perro ande atrás, que ande a la par, eso es lo de menos. Lo que hay que hacer es dejarlo disfrutar. Hay momentos muy puntuales en que sí debería aprender a caminar a la par mía. Y sí es bueno que el perro lo sepa. Que vamos a cruzar una calle, que vamos a pasar en medio de varias personas. ¿Qué hacer si el perro jala la correa? Tenemos que pensar, ¿por qué el perrito está jalando? Porque quiere llegar ahí. Porque quiere llegar a oler algo, quiere saludar a alguien. O simplemente porque quiere avanzar. Si el perrito te va jalando y vos lo llamas y afloja la correa, puedes darle premios. Puedes darle comida, puedes dejarlo oler, puedes darle una caricia, puedes darle algún juguete. Es decir, algo que el perrito diga, ah, ok, es mejor estar aquí, caminar flojito, que estar tirando porque no llego a ningún lado. ¿Cómo acercarse a otros perros o personas? Correa, está floja, igual. Y yo puedo darle alguna indicación. Que se siente, que se espere y después ya pueden saludar al perrito o puede conocer a otros perritos. Y manda una indicación muy clara. Es que si quieres llegar a saludar, entonces tienes que llegar tranquilito, tienes que llegar calmado. Tome en cuenta estos consejos, disfrute las caminatas y Boris también nos recuerda disfrutar los descansos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.